Organizado por la Dirección de Ecología del Gobierno Municipal, como parte de las acciones que pueden servir de base y orientación para la elaboración y desarrollo de la Estrategia Municipal de Conservación de los Arrecifes Coralinos de la Región de Siguatanejo, se impartió en la Sala de Cabildos el Taller Teórico Práctico de Biodiversidad Arrecifal, en la apertura de dicha actividad, que estuvo a cargo del maestro en Ciencias, Carlos Candelaria Silva, y la doctora Norma López, de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Siguatanejo, Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México, el titular de la citada Dependencia Municipal, Raúl Villegas Barrientos, mencionó que dentro de las sesiones mensuales de la Comisión Municipal de Ecología, se han venido tratando asuntos considerados de suma importancia para esta región, entre los cuales, dijo, destaca la gran riqueza existente en el fondo marino. En Siguatanejo de Azueta, ¡vamos juntos! Gobierno Municipal